La noche con la luna de ayer, pienso que te esperaba sin servir tu vibrato y por un antiguo árbol Te hace un copo en mi teresa mente con fin, silenciosamente una llave que creó la brisa Se trata de un secreto entre los árboles, de que me amarillaba a mentiriar En el sitio descubrí lo que estaba besito Nego, once upon a moonlight night Nego, a secret awaited without a sight Nego, in the attic of an old creepy tree, lay a chest, hidden misteriously Nego, silently a key caught the breeze whispering secrets amidst The trees little Mary brave and true desire tomcover what was to Pong life Lua luna de ayer, pienso que te esperaba sin servir tu vibrato y espetudo y antiguo하� Nací en un copre misteriosamente en Juan Díaz Y enunciosamente una llave que activó la brisa Sosorrando secretos entre los árboles Pequeña María Valente y Leal Y decidió descubrir lo que estaba en sí Olivo, 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 olivo El presidente me apoyó sin Billy Bobby Men ¡Suscríbete al canal!